Hola amigos, bienvenidos a FitKent, tu canal de vida bonita Soy Yaisa por si no me conoces y en el vídeo de hoy vamos a hacer un heladito super rico de melocotón Lo primero que vamos a necesitar son los duraznos o melocotones Los pelamos, les quitamos el hueso y los cortamos a cachitos Los vamos a procesar con 70 gramos de yogur natural Ahora mezclamos 300 ml de nata para montar y un chorrito de sirope de agave Montamos la nata un poquito pero que no llegue a montar del todo Le agregamos la mezcla de la fruta con el yogur y batimos un poquito más hasta que quede todo perfectamente integrado Tanto la nata como el yogur que he utilizado yo son de soja y sin azúcar Recuerda que también puedes hacer este helado sin heladera, te dejo el enlace en la descripción Y listo, no olvides suscribirte al canal para tener acceso a todas las recetas que voy poniendo Y bueno, dale un like a este vídeo si te ha gustado Un besito muy fuerte y te veo muy muy prontito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!